¡Ay! Ya terminé de editar, ya terminé de hacer todo, ahí está perfecto para poder ya subir mi video, pero bueno, por fin voy a comerme este chocolatito, porque este chocolatito la verdad es que tenía mucha hambre, pero... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Por qué estas puertas se oscurecen? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estas puertas se oscurecen? ¡Ay! Bueno, creo que están poseídas estas puertas, ¿no? Pero bueno, no importa, las dejamos ahí. ¡Ay, chicos! La verdad es que estoy todavía preocupada porque Spartor se ha convertido en vampiro y no sé qué hacer y he probado muchas cosas para hacer, pero es que la verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza y Spartor cada vez se está alejando de mí porque dice que no quiere que lo vea así, pero yo le digo no, 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 tú para mí siempre vas a decir a Spartor que yo te quiero mucho, por favor, chicos, dejen su like para que Spartor reaccione y deje de pensar cosas que no son. Bueno, voy a ir a visitar a Alde porque yo estoy segurísima, bueno, segurísima, segurísima que él me puede decir que, 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 no sé, alguna idea para convertirlo en humano otra vez. ¡Alde, ábreme! ¡Que me ha... ¡Ay, no me está abriendo! ¡Ábreme! ¡Ey! ¿Por qué estás grande? ¿Qué te pasó? ¡Ah! Eh... Espera un momento. Vota detrás de la puerta, por favor. Eh, está bien. Sí, 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 por favor, por favor. Eh, ok, no te preocupes. ¡Ah, ahora sí! ¡Hola! Ah, bueno, ya te pusiste, ya te pusiste chiquito, no pasa nada. ¡Listo, ya! ¡Wow! ¡Hola, mora! ¿Qué tal? ¿Qué te traes por aquí? Pásale adelante, toma asiento aquí o allá, no sé. Pues, pues me voy a sentar aquí, no te preocupes. ¡Ay, Alde, tengo muchas cosas en la cabeza! Todos, no sabes lo que está pasando con Spartor. ¿Pero por qué estás preocupada? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues lo que te estoy contando, de qué está pasando con Spartor. Spartor se convirtió en vampiro y ya lo habíamos convertido en humano, pero no, no pudo, no pudimos volverlo. O sea, Lucifer se presentó y le dijo, tienes que ser de nuevo vampiro porque incumplías las leyes del mundo. ¡Vino Lucifer! ¡Vino Lucifer! Sí, 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 vino Lucifer y entonces pasó y que él lo volvió a convertir en vampiro y yo no sé cómo convertirlo en humano porque él no es... ¿Qué? 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 ¿Qué vas a decir? Estoy muy triste, estoy muy triste. Pero le conviene ser... Pero si le conviene ser vampiro, tiene poderes y hace muchas cosas, ¿no? Sí, es que sí, pero es que él quiere ser humano, él quiere seguir siendo humano, entonces pues hay que dejarlo ser feliz al muchacho, quiere ser humano, ¿sabes? Entonces no sé qué hacer, Dalí, no sé qué hacer. Quiero convertirlo en humano. ¿A qué? Dime pues, ¿qué puedo hacer? Porque no tengo idea de lo que vaya a pasar y la verdad es que estoy triste porque Spartor cada vez se aleja de mí. Interesante, interesante, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, no te preocupes, a ver, entonces quieres que Spartor vuelva a la normalidad, ¿no? Sí, es lo que te acabo de decir, no sé cómo hacer, entonces por eso te busqué. A ver, ya probaste dándole una, diciéndole una flor para otra flor y dándole una flor. ¿Qué se hizo? Bueno, no lo intenté, pero no, no le he dicho, no le he dicho. Sí, 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 puede que funcione, puede que funcione. Y mira. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres enseñarme? Porque a ver si eso funciona, porque yo no sé si vaya a funcionar, ¿ah? Entonces, dale esa poción, la poción que regenera todo con el amor. Aunque ten cuidado, ¿eh? Porque si se la das incorrecta puede enamorarse de alguien. Pero, 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 Haldi, esa poción ya se le ha dado y no ha funcionado. Siempre esas pociones nunca funcionan porque te digo que los he fervido y le he dicho, no más pociones. ¿Y si le das un pastel con cosas mágicas? ¿Y esto con cosas mágicas en qué estás metido tú, Haldi? Ah, tiene una sustancia un poco extraña dentro del pastel, pero no te preocupes. Haldi, ¿en qué estás metido tú? Como que tienes todas las cosas mágicas. ¿Acaso estás acá haciendo conjuros o algo? ¿Qué está pasando? ¿Tienes algo escondido, Haldi? Ah, nada, nada, nada. Oh, ya sé, oh, ya sé, yo sé. Para que no se ponga triste, regálale un Nintendo Switch. Eh, pues esto sí le va a gustar, pero para jugar, ¿sabes? Pero esto no lo va a convertir en humano, Haldi. Tiene que haber otra razón, otra. Esta circunstancia emotiva para que esto vuelva a la normalidad. ¿Es verdad? ¿No, no, no? No, no, no lo he visto. Oye, 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 pero te iba a decir que probarás con esto último y ya. A ver, a ver, a ver. Yo creo que con esto último sí puedes probarlo, mira, ya. Con esto tienes que probarlo. Oye, espérate, no, espérate. ¿Y si no quieres? ¿Y si no quieres empecemos con esto ya de una vez? No, oye, 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 ya, no, no, quita eso, quita eso. Oye, Haldi, ¿qué te pasa a ti? Como que te estás un poquito lejos, ¿no? Conjuro, dice ahí la Biblia y no sé qué te pasa. ¿Qué es eso? Que no creo que así. Te damos una idea. No, 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 Haldi, Haldi, no es buena idea. A ver, ¿cómo se trató? ¿Qué debemos? No, 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 yo no lo he visto. Pues no, 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 no lo he visto para nada. O no sé, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo, creo que puede estar. ¿Cómo que puede estar en dónde? Deja, no somos poderes. Creo que está en una cueva, lo estoy viendo en una cueva, lo estoy viendo en una cueva. ¿Cómo que estás viendo a Espartor en una cueva? A ver, yo estaba buscando a Espartor, pero no está. Por favor, llámalo, sí, llámalo, por favor, llámalo. Sí, sí, lo voy a llamar, lo voy a llamar, espérate, espérate y a ver, a ver si me contesta. Lo estoy llamando a Espartor porque, la verdad, quiero saber qué te ha pasado. ¿Hola, Mora? Mora. Hola, Espartor. Oye, Espartor, creo que debemos decir algo ya a la bruja para que te deje en paz con esas voces, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos a Alde que te ve en una cueva y tú... Es una tonta. Sí, yo sé, yo sé que es una tonta, pero me da mucha risa las voces que tiene el chico de Laisy, que le da risa a las voces que tiene Espartor. Pero bueno, Espartor, queremos saber dónde estás. No, no, no te acerques a mí, no me digas, no me ilusiones, no me ilusiones, no quiero saber nada de nada, ¿sí? Déjame en paz. Ah, pero yo quiero saber dónde estás porque aquí estoy con Alde y queremos resolver tu problema y que vuelvas a ser humano. No quiero, no quiero. Además, ese tipo ni se acuerda a los diálogos, pero ya, no quiero nada. Eh, no, ya, dime por favor dónde estás, estoy muy preocupada por ti y Alde también, Alde me está tratando de ayudar, de hecho... ¿Te doy miedo? ¿Es que te doy miedo? Te doy miedo, ¿no? Te doy miedo. No, tú no me das miedo, lo que me das miedo es Alde porque está teniendo muchas cosas aquí de conjuros, de encantamiento. Tiene un calavera. Ay, está bien, está bien, pero tráeme un poquito de sangre, ¿no? Eh, ok, te voy a llevar a Alde, ¿ok? No te voy a llevar más. Vale, vale, estoy cerca de una cueva junto a... Ajá. Viste que hay como una fábrica de... Una fábrica. Pasta. Ah, la fábrica de... Ah, sí, 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 por ahí hay una cueva, eso es nuevo. Oye, espérate, Alde, estás haciendo muchas cosas raras, este... Ya, pero tengo que sangre de hormigas, ¿no? Que sí, que sí, que sí, chao, chao, chao. Oye, Alde, por favor, ya, para, para, lo que estás haciendo, que estás haciendo. Nada, 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 estaba probando unas cosas, una disculpa. Eh, ok, eh, te perdono, pero vamos a por Esparto para ver qué está pasando. No hago nada, no hago nada, no hago nada. Claro, claro, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. No, 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 pues se nota que no hace nada, mejor sígueme. Corre, corre. Aló, Mora, 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 Mora. ¿Qué pasó? ¿Qué está sonando? Ah, no le contaba. Este es un mensaje automático. Ah, un mensaje tú, ok. Un mensaje tú. Mora, tanto, Mora, apúrate, tengo hambre. Ah, increíble lo que tiene mi celular de mensajes automáticos, ¿ah? Oye, Mora, se nota muy triste ese Esparto, ¿eh? Lo noto muy, muy triste. Sí, ah, yo también lo noto muy triste, se nota ahí. Se nota muy triste, ¿eh? Sí, sí, yo creo lo mismo, la verdad. Bueno, bueno, vamos, vamos, que tenemos que encontrar a Esparto y decirle qué está pasando y que él nos diga qué está pasando. A ver, a ver, a ver, te sigo, te sigo, te sigo. Estoy muy preocupado. Ey, mira, ahí está Epic. Ah, sí, ¿verdad, es verdad, es verdad? Sí. No, pero espérate, no le peguen. Yo le quiero pegar, espérate, yo le voy a pegar. Toma, 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 Epic. Acabamos, 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 Epic, acabamos, Epic, acabamos, Epic. Ahí está. Carne de Epic. Creo que acabamos con Epic. Ay, Ulay parece tonto. Bueno, vamos. Yo no sabía. Mira esto, Aldi. Yo tampoco sabía. ¿Y esta cueva desde cuándo está aquí? No puede ser. Ey, ey, mira esa cueva, no lo puedo creer. Por acá debe estar Esparto, Aldi. Sí, sí, tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí. Pero cuidado, eh, que hay mucho fuego. Mira, hay una cama ahí. Ahí debe estar durmiendo Esparto, pero ¿qué hace en una cueva este tonto? Vamos, ven, 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 ven. Debe estar durmiendo por ahí, eh. Sí, 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 hay que buscarlo por aquí, debe estar Esparto. Me come un cucho con el de ahí que fue ese pico. Ey, qué feo eso. Es Esparto. Qué horrible. Ey, ey, ey. Esparto, ¿dónde está? Esparto, ¿dónde está? Qué feo feo. Esparto, ¿dónde está? Esparto, ¿dónde está? Esparto, ¿dónde está? Esparto, ¿dónde está? Sí, no te veo, Esparto. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la llevó la comida. Es como que la comida. Oye, Esparto, sí, mira, 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 te traigo comida, tómate eso. Me come un chocolatito. A ver. Sí. ¡Esa! Ya te tomé. No, no me miren, no me miren. Esparto, pero, ay, Dios mío. No, Esparto. No, Esparto. No, no, te quemas a este soplo. Abú, abú, abú. Esparto, Esparto. Uy, Dios mío, se va a morir. Ay, no, 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 no le pasó nada. Es que es un vampiro. Pero el fuego le hace daño a los vampiros. ¿Cómo le hace daño? Es un vampiro. Me da mucho calor el fuego. Pero no quiero que me miren. Ay, ya, Esparto. Queremos curarte, queremos curarte. Pero tranquilo, mira, ya estás igual de palio como yo. Mira, sopa de sangre. ¿Cómo que sopa? ¿De qué estás hablando? Ay, Esparto, escúchame. Cállate mejor y venimos aquí a entregarte cosas para que te conviertas en humano nuevamente. Claro, claro, claro. ¿Qué, qué, qué? Mira, mira, te doy esa rosa. No puedes comer, hermano. Te doy esa rosa. ¿Qué es esta rosa? Esa rosa, pues, para que te conviertas en humano. Pero la frase, la frase. La frase, una rosa para una persona hermosa. No, no, no. Creo que algo está cambiando en mí. Está funcionando, está funcionando. ¿Qué te pasó? Eh, vomitó. Oye, Esparto, 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 Esparto. Te da mucha hambre esto. Te da mucha hambre esto. Son bloques de sangre. Ay, no, eh. Se ve rico. Alde, ¿por qué le miras? Ay, no, 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 no. ¿Por qué le das eso al Alde? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, a ver, a ver. Entonces. Mira, te doy esa rosa. Eso, 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 eso. No, pero ¿por qué te sientas en serio? No, eso es para que lo coma. Porque dice Alde que tiene conjuros y algo así. Ah, te da rico al dulce, no como dulce. Ay, Dios mío, pero mira la torta para que te conviertas en un malo. Me va a salir randito. Sí voy a ser más feo. Ay, Dios mío, Esparto, ¿qué hacemos? No, no, no. Adiós. Sí, muy bien. Yo sé cuál es la solución. ¿Cuál es la solución, Alde? Yo ya sé cuál es la solución. La solución. Oye, pero deja de vomitar esto, eh. Es verdad, es verdad. Ay, Dios mío. Acá está su vómito. Después lo voy a usar para fines científicos, ¿sí? Mira, mira. Ahí está. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Es verdad, 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 verdad. No, no, no. Pero si no se lo tienes que dar tú. No, no, no. No lo tienes que usar. Pero, pero, pero. Sí, pero mejor me vuelve invisible. No. Ay, Aldi, mira. Ya se convirtió en invisible. Ay, no. A ver, a ver. Esparto, a ver, Esparto. Tómate otra vez este dulce y te voy a explicar ya cómo puedes solucionar todos tus problemas. Esparto, por favor. Tómatelo, tómatelo, tómatelo. No les creo nada. No les creo nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, que sí. Mira, 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 mira. Esparto, Esparto. Tienes que aceptarte tal cual y como tú eres. A ver. Además, yo creo que Mora te sigue queriendo así como tú. Qué bueno. Ignorando el ojo. O sea, yo creo que Mora te sigue queriendo tal cual y como eres. Y mira, mira, mira. Yo creo que para demostrarte eso. Mora, sé su novio. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser su novio? Su novia, esa. ¿Su novia? Toto. Ay, Dios mío. Pues, pues. Funciona. ¿Tú sabes que demuestrale cariño y afecto, sí? Por favor. Bueno, yo creo que esto puede ser una buena idea. Pero un reto, ¿no? Para un reto de 24 horas que dicen ustedes. Así intentamos ver qué pasa. Y así, ¿sabes? Porque la cosa es que yo creo que tienes que yo te quedo a ti de la manera que eres. Sí, sí, vamos a conseguir. Sí, empecemos, empecemos. Día uno siendo novios. Esta es esta. ¿Cómo que día uno? Si son 24 horas. Es una hora, tonto. Es una hora. Ah, hora uno. Hora dos. Nos peleamos. Ay, bueno. Hora tres. La reconcilación. No basta la boca. La reconcilación. Sí, 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 sí. La reconcilación. La hora cuatro. Ahora cinco. Enojarme contigo porque me dijiste, bro. ¿Cómo me vas a decir, bro? ¿Qué te pasa? No somos bro. Bueno, mejor salgamos de aquí para... Ay, pero el sol me ha citado. Ay, que no. ¿Cómo no te vas a acordar de que tienes una gema mágica? Perdón, querrime rápido. No te preocupes. ¿Cómo no te vas a acordar que tenemos una gema mágica para salir al esto? El guapo de Miex. El ha de Miex. Ese que te dio... ¿Por qué se hizo de noche? No, 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 no. Y ni el día tiene una gema mágica que... Deja de vomitar, por favor. ¿Qué está pasando? ¡Día de día! Es que está el... Sí, 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 perdón. Este ambiente cambió muy rápido, ¿no? De día, de noche. Bueno, ven, ven, Espartor. Vamos a ir a la... A ver, tírame la gema mágica. A ver, a ver, a ver. No quiero darte la... No, no, no le pido la... Solamente quería verla. Solamente quería verla, ¿eh? Venga, 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 venga. Vamos a la cafetería. Vamos a pasar un día de pareja. ¿Qué pasó? ¡Vótalo, vótalo! ¿Qué voto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a votar? Deja de molestarme. Deja de molestarlo. ¿Qué está pasando? Ah, sí, sí, sí. Espérense. Quiero gasolina. No, espérate. Hora 10. Hora 10 de relación. Me cuestiono por qué estoy a tu lado. Hora 23. Te compré, te compré, te compré leche. Ah, bueno. Hora 24. Te doy un besito. Porque te quiero mucho. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno. Me siento un poquito mejor. Te sientes un poquito mejor. Gracias, Mora, por todo lo que hiciste por mí este día. Ay, bueno. Yo también estoy feliz. Ojalá se repita. No, ya te digo a la noche para la noche. Chicos. Bueno, ya. Vamos a la solución, por favor. Ya, vamos a la solución. Chicos, por favor. Dejen su like y suscríbanse y pongan en los comentarios de qué manera podemos convertir otra vez Sparta.